Antes de colocar la rama verde en la puerta o ventana de nuestra casa y disponernos a seguir por las redes sociales o por la radio, la Santa Misa de este día, el papá o la mamá, reunidos con su familia en la puerta de su hogar, dice la siguiente oración. Oremos. Oremos de buenas obras y nos veamos protegidos de todo peligro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. 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 Oremos.